Y bueno, que pedo pinche racita, hoy les tenemos este video, les traigo lo que ya viene en el titulo, lo que ustedes ya vieron, una entrevista exclusivamente de este canal con Lupita Flores Así es, pero antes que nada suscríbete a mi canal de Youtube, dale like, visualizaciones, comenta todos mis videos y comparte con todos tus amigos, fans de Jaime Toral y Lupita Flores Y otro aviso pinche zapaputas, si este video llega a mil vistas y 30 likes, les doy la segunda parte y 60 suscriptores Pero por favor pinche zapas suscríbanse porque tenemos que superar el otro video, el anterior video Que como pueden ver tuve 647, 11 likes, pues vamos por las mil vistas y los 30 likes Y los 60 suscriptores que ya han fanta pinche poco, si quieren ver más de este contenido porque realmente nos sacrificamos por sacar esta puta entrevista perros No saben cuánto en los perros costó Y como pueden ver, este es mi puto canal weyes, ya saben 60 suscriptores y se puede, 65 suscriptores putas Así que vamos pinches perros, y también no se olviden de visualizar todos los videos porque aquí nada es gratis perras Ahí tienen que suscribirse, visualizar todos mis videos, como pueden ver aquí está el otro Ya ven, visualizanlo también para quienes no lo hayan visto Este es el video, casi el primer video que subimos en donde hablamos sobre las experiencias Y este ya es una entrevista, así que perras si quieren que nos sacrifiquemos y hagamos otras de estas entrevistas Pues perras, órale, a comentar también, queremos 50 comentarios putas Todo putas, sacrifiquense y miren, esto es una entrevista que obviamente le hice ya como miren en el puto título del video weyes A un familiar, así es, a un familiar, esto es una entrevista exclusiva putas pinches zapa perros con exactitud No les voy a decir quién es porque obviamente la putas perra seguridad y además de no paguelo pendejo eh Si no luego van a entrar reclamando y luego van a decir oh mierdas Por eso mejor vamos a mantenerlo en secreto y a esta persona le vamos a decir zapa Pero es una persona muy cercana a estas personas Así que el día de ayer tuvo una puta perra llamada En donde estaba diciendo este tipo de chismes en cine Yo les voy a poner el audio para que vean realmente es ella En pinches zapa perras estos siempre andan llenos de putos chismes Chismes que más que ser chismes son pura realidad que yo he dicho en mi perro canal Y que varias perras personas han dicho que no, que lo que decimos es fake Pero realmente no, no es fake, ninguno de los videos es fake Todo lo que decimos es 100% verdad Este viejo solamente hace... Pues ahora sí que nada más graba a las pinches personas Para ganar dinero para su puto beneficio Pero realmente no es lo que todos putas creen Y en este video como ya les dije perras Alguien nos va a estar diciendo la verdad que es muy cercano a estos viejos Y así que primero que nada pinches suscríbete Pero ya faltan dos para los 60 suscriptores putas eh Ahora sí pinches zapas puede que este video sea extenso Pero créanme que va a valer la pena ver todos estos minutos Así que putas preparen sus putas palomas mierdas Les dije zapas estas personas si es de la familia de estos güeyes Así que por eso esta noticia va a tener una veracidad bien chida Porque todo lo que se va a decir aquí es 100% real Quién más para decir que la propia puta familia Putas esta es la grabación de la llamada que tuve Duró mucho y me costó un chingo andar Ahora sí que buscando este contacto Así que aprovechenlo y den like Así que en lo que cargamos esta puta perra grabación güeyes Váyanse a preparar porque el pinche chisme está bien cabrón Y no es chisme es cosa real Así que putas agárrense Buenos días doña Zappa Ah sí buenos días Bueno por su seguridad le vamos a tener que decir doña Zappa Para que nadie pueda identificarlo Si usted está de acuerdo así le podemos decir O se lo podemos cambiar Ah no está bien Está bien sí Qué bueno que pudimos contactarnos Porque realmente queríamos una entrevista con algún familiar Alguien muy cercano a Lupita Flores y Jaime Toral Usted dice que es parte de esa familia así que me da alegría que usted pueda contarnos Sobre la verdad de quienes son realmente Bueno Lupita Flores aún sigue viviendo con ustedes O se fue con Jaime O ya no viven juntos Bueno espero que usted nos pueda decir Si Lupita Flores aún vive con Jaime Toral O Lupita ya tiene su casa O está viviendo con su familia Con ustedes más que nada Ah no esta Lupita está viviendo con Jaime Toral Pero después se hizo un escándalo No ya nadie en la familia quería que estuviera ahí Porque puras mentiras con Lupita Puras mentiras también con Jaime Toral Hay muchas dudas que lamentablemente las personas no conocen de esto No Que fuera si yo le diera todas sus verdades Que Jaime dice que nos iba a ayudar Porque mi papá ¿Tú crees que se bromo de COVID? No Jaime dijo que iba a estar para nosotros en cada momento No estuvo No estuvo No estuvo No nos apoyó No No Ahí tuvimos que hacerlo como pudimos Lupita vendió por eso su canal Lupita nos ayudó Pero ya se fue Ya se fue Que eso no era su obligación Ayudarnos Que era de Jaime Ah no me dijo que ya lo vendió Si estaban sacando videos de eso De que ya había vendido su canal Con razón ya aparecía otra imagen Es que te dijo No lo vendió Porque no nos quiso ayudar Le ofreció La carona Como se había peleado con el Jaime Pues ahora si que había necesidad Había necesidad Y no solamente eso También teníamos que mantener a los hombres Si Se había También por eso se enojo con la familia Con su abuela No apoya No apoya a ese Jaime No apoya Sobre todo el Jaime Ella Lupita se fue con él por eso Porque dijo que no se iba a apoyar Nos prometió De hecho Nos ofreció dinero El caño de eso Y de guardar silencio Que Obviamente no estamos guardando Sí Jaime les ofreció Les ofreció dinero A cambio de que Lupita se fuera tú Si supieras De que cuantas cosas Nos ha ofrecido dinero Pero No Jaime no nos apoya tú No Si para eso se metió con Jaime A grabar Pero Jaime no siempre le pagaba Lo que prometía Por eso a mi familia La familia Le dijimos a Lupita Lo que dijera Quien es ese Jaime En realidad En verdad Solo cuando hace videos Diciendo Dice que la verdad Lupita Solamente así Que no le pagas Porque se cae el hocico Yo 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 Se lo Cierro Mi Cipo Pico No Ni Por dinero Jaime No me Debe También Ha prometido Que no se iba a apoyar Con las despensas Que a la mesa Acá en la casa No Es Ni No Si Con decirte Que A la misma Gente que Graba No Es A veces Que Bueno Le va a Trabando A Una No Ni Para un Refresco No Yo La quiero Denunciar No Pues si Pinches Putas Perras Denúncelo Que es Esa Puta Perra Mamada No Le quiere Dar Ni Un Pinche Peso Y Ahí Bien Que Anda Metido En Su Casa Usted Misma Dice Y Lo Lo Más Ven Pinches En Perra Es Que La Gente Dice Que Si Ayuda A Los Pinches Pobres No Ayuda Ni A Su Pata Perra Familia Tú No Nos Ayuda Tú Y Si Quiere Ander Diciendo Que De O Si Con Que Ayuda Por Ahí Ayuda Por Acá Grabando A La Gente No Si Te Dijera Que No Va Lo Que En Realidad Estos Años De Youtube Si Por Un Video Anda Ganando Dos Mil Pesos Por Uno No No Por Uno Es Todos Los Videos Por Todas Sus Visualizaciones Apenas Llegan A Los Dos Mil Dos Mil Titos Pesos Por Eso Pues Obviamente Que De Dos Mil Que Nos Sale Ahorita Menos En Estos Pinches Tiempos Y A Viste El Puto Limón Cu Cu Cuesta Ahorita No De Eso Ya No Sale Porque Crees Que Se Ha Quedado Con Las Donaciones Ya No Había Hecho Contenido Ya Había Dicho Que Ya No Pero Tu Sabes Que La Gente Tiene Tristeza Y Allá Anda De Ocicona Dando Dando A La Gente Que No Pues Con Más Puta Razón Hay Que Denunciarlo No El Chile Si ¿O Tendido? No 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 Para Con Tal De Quedarse Callada Por Unos Cuentos Pesos Es Feliz Tú Hay A La Ves Todo Lo Que Tiene Es Porque Hasta El Dio De Hoy Sigue Guardando Silencio Hace Unos Días Que Te Digo Como Dos Días Tú Hizo Un Live Un Video Con Quedarse Callada Y No Ayudar Y Ahora Dios Nos Libre De Ese Pinche Chamuco Ni Lo Mencione Es Que Te Digo Se La De O Tu Lo Olvida Hasta El Dio De O Si Dependiendo De De Jaime Tu Rato Con De Ya Te Dije Quedarse Callada Y Que Le De Es Miserables 1500 Pesos Y La Familia Te Dijo Que Que Dijo Que Siempre Iba Estar Para Nos Siempre Nos Iba A Peñar Jamás Estuvo Ese Animato Tuvimos Que Sacar Préstamos O Hace Que Sin Vergüenza O Se Me Cae La Cara De La Vergunza Pero Tuvimos Que Sacar Préstamos Y A ver Vete Que Sabe Donde Concedimos Pero Entonces Si Está Muy Mal La Gente Que Secreto Su Cuento Señor Está Muy Mal Que Bueno Que Nos Dice Todo Eso Porque Hay Ojalá Que Personas Que Son Fans De Disque Estos Estén Ahí Apoyando Para Que Sea Mentira Y Que Te Digo La Lupa Espero Que Pues Que Si Esto Ahora Si Que Comprenda Que No Mame Por Unos Pinches Meserables Pesos Yo No Me Caio Lo Pico Que A Por Nos Otro De Que No Nos Cayamos En El Pincho Sico Por Unos Cuantos Pesos Y Así Todo El Equipo De Jaime Se Caio Lo Se Con Que Pude De Ser Que Al Príncipe Era Real Todo Lo Que Hacían Apoyado Pero Tampoco No Tenían Tanto Dinero Como Para Andar Apoyando Tú No Yo Después Con El Tiempo Se Haciendo Disque Famosillo Aquí Todos Querían Estar Con El Todos Incluyendo La A ver Ahí No Pues Si Que Te Dime Otro Cada Rato Se Venía A Meter Acá Y Jaime Construyó Su Su Casota Tú Su Casota Construyó Compró Los Terrenos De Esas Personas Humildes Tú Les Compró Ves Que Para Que Después Pudieran Construirlos No Él Va A Ser Él Ya Tiene Planes Y Te Voy A De Hacer Los Planes Que Tiene Te Voy A Hacer Todo Lo Que Tiene Pensado Hacer Para Que Se Le Cabe A De Te Atrito Y Llenar Ah Mire Me Parece De Puta Madre Entonces Mire Mejor Hay Que Dejarle Hasta Aquí No Gracias Por Su Entrevista Yo Creo Que Le Voy A Ander Contactando En Otros En Otros De Estos Días Como En Tres O Cuatro Espere Mi Llamada Tenga Mira Aquí Yo Voy A Estar Para Lo Que Necesito Tu Sabes No Me Cayo En Los Cico No Yo No Me Cayo En Los Cicos Así Que Ten Por Seguro Que Aquí Siempre Vas A Tener Verdades Y Bueno Que Les Digo Zapas Este Es La Persona Anónima No Les Voy A Decir Por Ahora Quien Es A Menos De Que Ella Quiera Decir Quien Esto Es Lo Que Se Escuchó Como Ya Escucharon También Va A Haber Segunda Parte De Esto Es Parte De Su Familia Del Núcleo Familiar De Lupita Flores Que Pena La Verdad Que Nos Hay De De hecho Toda Verdad Y Que La Gente No Quiere En Unos Díaz Ustedes También Van A ver Que Esto Cada Vez Va A Ir Tomando Más Veracidad Porque Como Si Este Video Llega A Ya Les Dije Las Mil Visualizaciones 60 Suscriptores O 65 Suscriptores 36 Comentarios Pidiendo Lo Que Ustedes Quieran Que Le Y Ya Saben Van Visualizan Todos Mis Videos Comenten Den Like Visualizaciones Suscríbanse Porque Tenemos Que Llegar A La Meta Para Así Poderles Traer Más Contenido Con Pura Veracidad Y Quien Sabe A lo Mejor Entrevistar A Jaime Toral